¿Qué es la asistencia y participación de la gente? La realidad con la que se trataba la gente y las ganas de aprender que tenía, siempre muchas preguntas y eso ha sido un poquito lo que me ha sorprendido a diferencia de otros congresos al uso. Bueno, pues a lo mejor las nuevas dinámicas esas que se hicieron al principio, que no las había visto nunca, lo de distribuir a los participantes en grupos para que entre ellos acuerden algunos objetivos o algunas expectativas del Congreso, incluso la facilitadora de personas. Es una persona a la que puedes acudir para conocer a otros participantes. En fin, me parece que detrás de la organización del Congreso y de las ponencias hay un trabajo también de intentar relacionar a los participantes importante. Yo creo que es fundamental que, por un lado, el sector privado, los empresarios tengan una voz única, que no vayan desde un punto de vista individual. Y es importante que participen de las estrategias del destino, que participen, que las compartan y, sobre todo, que se aprovechen de los recursos que ya existen. Nosotros, por ejemplo, tenemos casas rurales dentro del geoparque que no utilizan el geoparque como reclamo y tenemos algunos que están fuera del geoparque que ponen a cinco minutos del geoparque, con lo cual los recursos muchas veces ya existen y hay que darle una vuelta para poder utilizarlos y que sean algo consensuado entre todos y una estrategia compartida.